Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos nuevamente a las salas de Fundamentos de Administración de Cuestión o las de Iniciativa Cidadomprendedora. Hoy vamos a trabajar sobre la importancia de la innovación en la idea de negocio. Bueno, pues cuando queremos saber si una idea puede tener o no posibilidad de triunfar en el mercado, lo que tenemos que hacer es, bueno, pues esto que está aquí, una especie de cuestionario en el que lo que queremos conocer de clientes sería la utilidad percibida y real que van a tener sobre la utilidad, como os digo, de la idea, de su producto, qué necesidad descubre y si la satisface. Y luego ver si es una idea, como veis aquí, la segunda cuestión sería ver si es una idea innovadora. O sea, si introduce algo nuevo en el mercado o aunque sea referido a algo que ya existe en el mercado, bueno, pues que por lo menos les dé cierto valor añadido a eso que se disfrutaba. Y todo estudio de mercado, tu cuestionario, tiene una segunda parte que sería, como veis aquí, en referencia a los competidores o al sector en el que estoy trabajando. Hay que ver si tiene una rentabilidad real, si conviene o no arriesgarse, si el margen, como veis aquí, es importante o yo puedo hacer una innovación y luego la gente que viene detrás se aprovecha de ella y yo palmo y ellos triunfan tiempo después, ¿no? El nivel de la competencia. Y luego todo ello lo referimos a esto que tenemos aquí abajo, que yo, bueno, pues un diagrama de quesitos y el resultado de una hoja Excel en el que yo puedo tener un 12% de cuota de mercado y lo que pretendo ya es incrementarse, por ejemplo, al 15%. ¿Esto cómo se sabe el porcentaje de cada empresa? Bueno, pues tan sencillo como hacer la división entre las ventas de la empresa, dividido entre el total de ventas de sector y multiplicado por 100 y todavía un porcentaje que sea cuota de mercado. Vamos a ver algún caso práctico que a mí me comentó a mí y a otros afortunados como que lo pudimos ver en directo, como tuve yo la suerte de hacerlo. El caso de, un caso práctico que yo suelo utilizar llamando caso práctico Jordi Molina, porque Jordi Molina fue el caballero que nos lo comentó. Bueno, Jordi Molina era un recién salido de la escuela de negocios de Sade en los años 70 que empezó a trabajar en una empresa en la que, bueno, pues trabajaba sobre con productos de belleza masculina y entre ellos, bueno, pues todo lo que tenéis aquí era productos de la aceitao y la gomina también, ¿no? Bueno, evidentemente era un periodo en el que no había habido el boom de metros sexuales, como se empezó a llamar en los años 80 o 90, gente como Beckham o George Clooney o otras personas. Tampoco se estilaba mucho el que hubiese cremes para después de afeitar, como se suele que era ahora. Sí que había colonia, había desodorante, pero bueno, eran, digamos, los conocidos de siempre, ¿no? Crema para después de afeitar, bueno, pues tampoco se utilizaba mucho, tampoco hay mucha gente que la utilice, aunque sí que era verdad que ahora cada vez hay más gente que utiliza este tipo de productos. Y la gomina, que era la que más se vendía, como tenemos aquí, bueno, pues era la que le propusieron eliminar. Era un producto que, bueno, pues se vendía de una forma exagerada, fue mucho antes de la película de Gris y antes también del personaje de Mario Conde, como veis aquí, o que llegase lo de el jazz, que fue los años 80, los yuppies y los jazz, pues, son jóvenes, sobradamente preparados, ¿no? Bueno, más o menos el precio de esta gomina era de tres pesetes, aproximadamente centimo y medio, de euro hoy en día, y todo lo que era esta cartera de productos, toda ella, estaba, como veis aquí, en un franco retroceso. A él le propusieron eliminar la gomina porque, bueno, a tres pesetes tampoco tenía mucho margen de venta, y él, si hacía eso, pues evidentemente, ese franco retroceso lo iba a obligar a que lo echasen a la calle porque el producto estrella, que era la gomina, iba a desaparecer. Entonces, él, ¿qué fue lo siguiente? Hizo un estudio de clientes y vio la evidencia que la gomina la compraben inicialmente tanto hombres como mujeres, como veis aquí, tienen hombres y mujeres que la compraben, era un tipo de compra compulsiva, o sea, pagaban y marchaban, incluso si pagaban con un duro, pues dejaban la vuelta, ¿no? Y vio que un porcentaje de personas, de varones, que compraben la gomina, un porcentaje muy alto, eran calvos. Entonces, él se planteó a los guetes, ¿para qué y por qué calvos compren gomina? Bueno, pues el resultado fue de esta pregunta, ¿para qué un calvo usa gomina? Pues fue lo serio. La respuesta que encontró entre el público fue que ellos eran profesionales de la carretera, agentes, camioneros, taxistas, y ¿qué ocurría? Bueno, pues que ese producto lo que les hacía era eliminar multas. Eran una especie de quita-multas. Bueno, pues esto, como veis aquí, se echaba sobre la matrícula, y al parecer, al disparar la cámara de fotos, reflejaba y no se veía el número. Yo recuerdo, durante los años 90, bueno, pues hacía esto mismo con la laca, se echaba, y se decía que la Guardia Civil, cuando disparaba, o el aparato de la Guardia Civil, cuando disparaba, pues no se notaba, no se veía la matrícula y no te podía inventar la matrícula. Hoy en día, los aparatos son tan buenos que, aunque vayas casi con la matrícula tapa, te sale el número. Bueno, estrategia aminal. Subió el precio de la gomina un 10.000%. ¿Por qué? Porque como era algo que no se utilizaba para lo que después era, digamos, el uso habitual, que era el fijar el pelo, sino para quitar multas, que a lo mejor una multa por aquella, eran 50.000 pesetes, el equivalente a 300 euros hoy en día, pues implicaba que el precio podía subir a 300 o 3.000 pesetes, o casi 40.000, porque el frasco de gomina tenía varios usos, y si cada semana te está bien echado una multa, pues evidentemente les ganas de que entren por los que salen. Podías subir el precio de la gomina mucho, porque la rentabilidad que iba a tener el comprador iba a ser muy grande. ¿Qué supuso? Que al subir este precio de la manera que lo subió, su cartera de productos creció y Jordi Molina no fue echado de la muerte. Posteriormente, Jordi Molina, este señor que está aquí, que es uno de los mejores profesores que hay en ESADE, que es la mejor escuela de negocios que hay en España, y una de las mejores de Europa. Vamos a ver ahora una serie de errores que se cometieron en innovaciones, que a lo mejor quizá no fueron por estudios de mercado tan maravillosos como los que hizo Jordi Molina, y el primero que tenemos de todos es una empresa tan importante como la de la aspirina, la de la Bayer. Yo esto ya lo comenté alguna vez, Bayer hizo durante los años 80 una campaña de publicidad en la que se veía a una persona con un gran dolor de cabeza, se tomaba una aspirina, y estaba contento y feliz. Bueno, pues esta campaña de publicidad en televisión, en imágenes, tuvo también una imagen en trípticos, aquí había una persona con un terrible dolor de cabeza, esta persona después estaba tomándose el vaso de la aspirina, y finalmente estaba saltando, porque se encontraba feliz. Bueno, pues este, esta campaña de publicidad a nivel mundial, en general tuvo un incremento de casi un 30% en las ventas, pero en los países como, países árabes e Israel, no tuvo ningún significado importante incremento en las ventas. ¿Por qué? Para no perder tiempo os lo voy a decir yo. ¿Cómo escriben los árabes y los judíos? Pues escriben de derecha a izquierda, en esta posición. Bueno, entonces, ¿qué leían? Leían, leían, estoy contento, me tomo una aspirina y me duele la cabeza. Claro, pensar gente que no conoce algo, y que de repente, y comuniques esto de esta manera, y dices, pues esto no lo voy a comprar, porque a lo mejor hay gente que es masoquista, pero yo no lo soy. El siguiente fue el de Vic, el fabricante de bolígrafos y de encendedores, que sacó una ropa interior femenina que era de usar y tirar. No triunfó tan bien, había sacado anteriormente una colonia que tenía mucha calidad y muy cara, pero el nombre de Vic se asocia a productos de usar y tirar y tampoco tuvo triunfo, ¿no? En Rigo, bueno, pues el frigurón, que está aquí, este y así de este color, bueno, pues, que se lanzó, creo que en 1984, solo tuvo dos años de, digamos, de vida, porque fue algo que no gustó el sabor, creo que era lima, era algo que no gustó, en cambio los demás, bueno, pues, sabéis que todavía hoy en día existen helados y durante 20 o 30 años estuvieron tomándose helados de este tipo durante todo el verano, ¿no? Por los veranos. Otro ejemplo, el de la Coca-Cola. Coca-Cola durante los años 90, intentó ganar cuota de mercado a que si cola e intentó sacar un producto que era más dulce que la Coca-Cola y con menos brujes. Bueno, pues, ¿qué ocurrió? Que los consumidores, sobre todo en Estados Unidos, que son tan amigos de hacer manifestaciones por cosas tan importantes como el sabor de la Coca-Cola, pues, reunieron en Atlantis City delante de la serie central de Coca-Cola y dijeron que si no volvían al sabor inicial, pues, que abandonarían el producto, ¿no? Otro caso, bueno, pues, este refresco con este nombre tan peligroso como Coca-In, que se fabricaba y se intentó fabricar en Estados Unidos, pero las autoridades lo quitaron, no permitieron. El tema de esta, no hay pegamento, hay una mantequilla que hay para untar, tampoco gustó, una idea bastante innovadora, que era hecha mantequilla, mantequilla, pero no gustó. O este champú de yogur, que tampoco atrajo mucho, de hecho, había gente que lo comía y producía y cagaleres y gastroenteritis varias, ¿no? Otros ejemplos, bueno, pues, este que tenemos aquí a la derecha, y el del Ken, con cierto, bueno, hay de, como decían los que lo criticaban, proxeneta, y bastante raro, que salió con una areta en la oreja izquierda, ¿no? Bueno, pues, aún pendiente de la oreja izquierda, tampoco triunfó. Aquí tenemos el Virtual Boy, que sería, sería la apuesta de los ciberjuegos durante los años 80, que evidentemente era una tecnología que parecía muy, muy, muy agresiva, pero que no tuvo posibilidad de adaptarse, digamos, a las condiciones. Esto que está aquí arriba, hay una especie de, de VR, como los cascos que hay hoy en día de la realidad virtual, pero evidentemente hace 30 años no había mercado ni posibilidad para que hubiese triunfado, ¿no? Cosa que, en la actualidad, parece que tiene bastante importancia, no solo en los videojuegos, sino, como os decía, en otro caso, en otro vídeo, para lo que era el mundo de la psicología y para el gran folies, ¿no? Y tenemos el caso patrio, que son los fistros, que eran unos, bueno, recortes de maíz, de maíz, que en el año 86, 88, aproximadamente, amparados en el gran éxito de Chiquito de la Calzada, salieron, como veis aquí, con un precio de 25 pesetes. Cuando yo comentaba estos días a mis alumnos lo que eran 25 pesetes, pues son aproximadamente 15 céntimos. Creo que hoy una bolsa de estas puede estar por unos 50 céntimos o un euro, ¿no? y un intento que durante varios momentos pretendió ganar cuota de mercado fueron las bebidas, los combinados, combinados de alcohol con tónica, zumos, etc. El último caso fue el springo, que era tónica o de naranja o de limón con una pizca de alcohol, pero que no triunfó, porque al que gusta beber combinados, le gusta que vaya bien cargado y en cambio al que no le gusta beber nada, pues sin sabor raro, no le gusta, ¿no? Vamos ahora a a a sentenciar, digamos, antes de sentenciar quería enseñaros una cosa, que es una innovación que sí que tuvo éxito, que es esto que tengo yo aquí. Esto que está aquí no hay ni una pipa de fumar ni nada, y es, bueno, pues y es lo que se pone, os lo voy a enseñar ahora, voy a coger una tiza y os voy a enseñar cómo funciona, y es lo que se utiliza para escribir en los encerados y que gente que tenga, bueno, pues algún tipo de contraindicación con la proteína de la tiza que no hay salgas pulidos en las manos. Les voy a enseñar cómo funciona. Ahora, aquí tengo una caja de tices y, bueno, pues el funcionamiento sería el siguiente. Está, como veis, son una caja de tizas individualizada, aquí tengo, saco la tiza y lo que sería, sería, bueno, pues hacer, esto sería la tiza, la tiza de pizarra normal, bueno, pues yo lo que hago sería coger, meto aquí, meto la tiza aquí, pues dejo y escribo en el encerado de forma que no se me, como veis, no me toca los dedos ni me llega de ninguna manera nada que me pueda dañar o que pueda dañar a las personas que tengan cierta, bueno, pues, cierta intolerancia a la tiza, ¿no? Esto sí que tiene un triunfo bastante importante o también les tirites que se hicieron de color marrón para la gente que tiene la piel más oscura, ¿no? Y para terminar, bueno, la innovación, como veis, como en la vida, son dos maravillosos viajes de ida y vuelta, de tropiezos y vueltas a empezar, ¿no? Y esto, si les queda ahí, este saludo, este agradecimiento por parte de quien nos saluda en este momento y que intenta, bueno, pues, compartir todo aquello que de alguna manera pueda servirnos. Como siempre, agradeciendo vuestra presencia en esta sala, en estas salas de este canal, hasta otra ocasión, muchas gracias y un abrazo. ¡Gracias!